una vez que ya hayas instalado explica en tu computadora vamos a entrar en ese en ese icono vamos a esperar a que la cámara se cargue y estas son algunas de las opciones que puedes hacer la primera te va a aparecer así de forma original esta es mi pantalla original tengo acá un botón que dice añadir fondo le voy a dar clic y aquí puedo añadir un archivo multimedia que puede ser una imagen que yo tenga previamente almacenada en en mi computadora voy a elegir por ejemplo esta verde y de esa forma automáticamente se activa el fondo de mi pantalla verde y lo podré utilizar para hacer grabaciones o para utilizarlas en otras aplicaciones como zoom o donde yo requiera poner requiera o pueda poner un fondo virtual además de agregar esta imagen de pantalla verde pues puedo añadir cualquier otra imagen que yo tenga disponible aquí por ejemplo tengo otro fondo y acá además le estoy agregando otro fondo verde donde podría agregar más elementos voy a añadir de nuevo otro ejemplo si se fijan de esta forma este esta aplicación nos crea un fondo virtual bastante padre bastante atractivo que nos va a servir para la elaboración de nuestros proyectos también puedo añadir como fondo un vídeo de youtube en youtube pueden encontrar vídeos de pantallas cromas que duran una hora dos horas diferente tiempo y también se puede poner como como fondo si se fijan es bastante bastante sencillo utilizar la aplicación una vez que ustedes inician su aplicación en zoom o en alguna otra plataforma ustedes solamente van a seleccionar que se utilice la cámara de explica para la actividad que yo les voy a pedir les voy a pedir que pongan un fondo de color verde y a este resultado que estamos viendo ahorita en la pantalla es al que le vamos a sacar una captura de pantalla o un screenshot y se va a entregar en classroom ese resultado